Mijel Malyshev nació el 31 de octubre de 1965 en la ciudad de Perm, Rusia. Su madre, que era maestra, prestó mucha atención al desarrollo de su hijo, quien se interesaba por la música y tocaba el violín. Pero un día Mijel se lastimó gravemente la mano por lo que tuvo que olvidarse de su posible carrera como músico. Otro duro golpe para Malyshev fue que sus padres se divorciaron y poco tiempo después su madre se casó de nuevo y quedó embarazada de una niña. A pesar de que Mijel en ese momento ya era un chico bastante adulto, tenía 13 años, esto hizo que se derrumbara psicológicamente. Antes de eso, él era el único a quien su madre se dedicaba en cuerpo y alma todo el tiempo, pero la situación cambió de repente. Además, el adolescente tenía relaciones difíciles con sus compañeros de clase. Se burlaban de él por su exceso de peso, por lo que creció insociable y retraído. Entonces Mijel decidió practicar deportes y comenzó a hacer kettlebell swing, un ejercicio que se practica con una pesa rusa y que consiste en un balanceo dinámico de tipo repetitivo que fortalece los músculos. Fue a partir de ese momento en el que Mijel comenzó a mostrar su lado más oscuro y su crueldad. Eligió una fuente inusual de proteínas para su crecimiento muscular y comenzó a atrapar perros abandonados en las calles para matarlos, masacrarlos y finalmente comérselos. Esto provocó que en 1980 fuera registrado en la Fiscalía de Menores como desollador. Después de graduarse de la escuela en 1983, Mijel fue reclutado por el ejército y poco después de su desmovilización en 1986, su madre le compró un apartamento independiente de una habitación en la calle Marshall Rivalco. Allí se reunía habitualmente con grupos de conocidos con los que terminaba emborrachándose. En esa época, Malyshev no tenía fondos para salir de juerga puesto que no encontró un empleo estable y realizaba trabajos ocasionales. Pero el hospitalario anfitrión a menudo obsequiaba a sus inconscientes compañeros de bebida con diversos platos elaborados con animales callejeros asesinados. Con el tiempo, dos personas se mudaron para compartir el departamento de Mijel. El primero de ellos, Nicolai, de 18 años, padecía un retraso mental y acababa de salir de un orfanato. El maníaco lo violaba regularmente y en una ocasión le cortó una oreja y se la comió. Posteriormente, Mijel atrajo a su departamento a un nuevo inquilino. En este caso se trataba de una chica, Inna Pochederceva, de 19 años. El maníaco vio a Inna en el hospital donde trabajaba como enfermera. En 1996, Mijel, de 30 años, llegó allí con una pierna rota. Se sintió atraído por la joven y la invitó a su casa. El noviazo duró un mes y medio. Malishev incluso conoció al padre de Inna. Pero cuando la muchacha decidió mudarse con él, el novio cambió drásticamente. Le prohibió salir de casa sin su compañía y, como medida de intimidación, le arrancó un trozo de nariz de un mordisco. A veces, Malishev obligaba a Inna y Nicolai a tener relaciones sexuales entre ellos mientras él miraba. En otras ocasiones, los agredía sexualmente uno por uno. Malishev llegó a amenazar a Inna con frases como, quiero que te quedes conmigo. De lo contrario, terminarás en el refrigerador. Nicolai sí tenía permiso para salir a la calle, ya que sería el encargado de proveer a Malishev de cualquier perro callejero que se encontrara y que luego se convertiría en comida para el trío de la casa. El maníaco consideraba que la carne de perro era muy saludable porque los perros nunca contraen tuberculosis. En general, imitaba mucho a estos animales. Por ejemplo, no se cepillaba los dientes porque los perros no lo hacían. Además, en cualquier disputa o pelea, su instinto era morder a su oponente como un perro rabioso. El 19 de septiembre de 1999, Malishev decidió diversificar las fiestas que montaba en su apartamento con sus compañeros de bebida y añadirles un componente sexual. Ese día se reunió con amigos y decidió invitar a una chica, Natalia Suborova, un estudiante de formación profesional de 16 años. Para hacer esto, Malishev encargó a su novia forzosa que saliera a la calle y encontrar a una chica y la llevara al apartamento. Según Inna, ese día, la propia Natalia se le acercó y quería tomar una copa. En respuesta, Potsedercheva la invitó al apartamento del maníaco. La niña fue abusada repetidamente, y no solo por el propio Malishev. Ese día acudieron amigos de Mijael, uno de los cuales trabajaba en la policía, y vejaron a Natalia en numerosas ocasiones. Después de esto, la estudiante comenzó a gritar que escribiría una declaración a la policía para denunciar lo sucedido. El irascible caníbal, que en ese momento estaba borracho, se mostró indignado por estas amenazas y golpeó a Natalia en la cabeza con un tubo de metal hasta matarla. Acto seguido, Mijael le dijo a sus compañeros del apartamento que la cortaría en pedazos. Luego freiría algunas partes de su cuerpo y prepararía carne picada para hacer albóndigas y chuletas con las que obsequiaría a sus amigos y conocidos que ignoraban el terrible origen de los alimentos. El maníaco metió las manos, los pies y la cabeza de la víctima en una bolsa y la tiró al río Cama, para deshacerse de pruebas que lo incriminaran. Ese mismo año se encontraría los restos de la joven y un hombre inocente sería condenado por asesinarla. Bajo presión de los investigadores, se autoincriminó y fue enviado a una colonia carcelaria de la que tan solo sería liberado tras la posterior captura del verdadero asesino. En el año 2000, Malishev cometió otro crimen. Esta vez la víctima sería un obrero llamado Anton. El 15 de enero, el caníbal lo invitó a una pero en algún momento, mientras conversaban, los hombres se pelearon. Enojado con su camarada, Malishev lo mató con un hacha y lo desmembró. Basándose en su propia impunidad, tiró algunos de los restos detrás de unos garajes próximos a su casa y usó lo que consideró apropiado como carne picada para hacer hamburguesas. Pero, tras descubrir las partes del cuerpo desechadas, los agentes del orden comenzaron a investigar y pudieron rastrear al presunto asesino hasta el punto de que, el 30 de enero de 2000, llegaron a la vivienda de Mijael para registrarla. Ante sus ojos apareció una imagen terrible. Todo el apartamento estaba lleno de basura que Malishev recogía de los vertederos y se llevaba a casa. Solo era posible moverse por senderos estrechos entre toneladas de residuos. Había muchas jaulas de metal caseras, una barra horizontal metálica y pesas. En la cocina había ollas de carne de perro por todos lados y dos frigoríficos también llenos de carne, en total unos 600 kilos. Es cierto que la policía local no podía enviar toda la carne para su examen, por lo que es muy posible que entre los preparados también hubiera carne humana. La compañera del caníbal, Inna, contó todo inmediatamente a los investigadores y Malishev fue arrestado. Mijael confesó todo rápidamente y admitió haber matado a su compañero de bebida Anton, mientras que el joven cautivo Nikolai dijo a los investigadores que Malishev ya había matado a una estudiante un año antes. El maníaco explicó su interés por la carne humana por el hecho de que una persona debe probarlo todo. El detenido también apeló al hecho de que los caníbales en África comen tranquilamente a la gente y no pasa nada. De vez en cuando se comportaba de forma agresiva amenazando a la investigadora Gulnara Avibulaeva. Dicen que saldré cuando no sea viejo y entonces te romperé todos los dedos. Un examen psicológico y psiquiátrico encontró que Mijael Malishev estaba cuerdo a pesar de las evidentes manifestaciones de patología. Por dos asesinatos, violaciones varias y canibalismo, el maníaco fue condenado a 25 años de prisión. Poco después el inocente encarcelado por el asesinato cometido por el caníbal de Perm fue puesto en libertad. Malishev no interpuso recurso de apelación y fue a cumplir su condena el 13 de noviembre de 2000 a la colonia de máxima seguridad número 10 del Servicio Penitenciario Federal de Rusia en la ciudad de Chusovoy. En el año 2015 la condena se redujo a 23 años. Durante su estancia en la prisión Malishev se convirtió en distribuidor de alimentos. Los entregaba en carros a las celdas de castigo y a las instalaciones para presos con estrictas condiciones de detención. Al mismo tiempo, el recluso valoraba mucho su lugar, lo que le proporcionaba ingresos. En un destacamento de 200 prisioneros, Malishev se mantuvo alejado de todos y trató de ser invisible, pero lo hizo mal. Los carceleros a menudo lo regañaban por la ropa de cama siempre sucia en su litera, por lo que nadie quería compartir celda al lado de un vecino así. Malishev andaba con ropa grasienta, sucia y constantemente tenía un olor agrio. Se pasaba gran parte del día comiendo. Conseguía alimentos que le proporcionaban los cocineros de la colonia. Sus compañeros de celda recuerdan que podía comer varios platos de avena y sopa de una sola vez. En prisión Malishev ganó 30 kilogramos. Casi nadie en la colonia interactuaba con el caníbal de Perm. Estaba prácticamente al mismo nivel que los rebajados, la casta más baja de convictos. Malishev comía separado de los demás y siempre de sus propios platos. Nadie quería tocarlos. Todos lo despreciaban y lo evitaban. Ogro, sal de aquí. Ogro, cállate. Eso es lo que solía escuchar. Periódicamente seguía comportándose de forma inapropiada. Podía haberse involucrado en una pelea y siempre intentaba morder a su oponente. Incluso en una ocasión le arrancó la oreja a uno de los reos. El 28 de octubre de 2022, Malishev, de 57 años, fue puesto en libertad y abandonó la colonia para regresar a su casa, al mismo apartamento de una habitación donde en los años 90 preparaba carne picada de personas y perros callejeros. Su salud deja mucho que desear. El maníaco camina cojeando y su gran peso le dificulta moverse. Hasta el momento no le ha ocurrido ningún incidente. Lo único es que no hace mucho se olvidó de apagar el quemador de gas y casi quemó toda la entrada de su apartamento. Los habitantes de Perm han demostrado en numerosas ocasiones su descontento por la presencia de Malishev nuevamente en la zona. Muchos residentes temen seriamente que el expresidiario pueda retomar sus viejas costumbres. La situación se ve agravada por el hecho de que no lejos del edificio de cinco pisos en la calle Mariscal Rivalco, donde vive Malishev, hay una guardería y la escuela número 14. Los padres comenzaron a preocuparse pensando que ahora sus hijos caminarían por las mismas calles que un verdadero caníbal. Los amantes de los perros locales también están inquietos por el regreso de Malishev. Temen por sus mascotas, recordando el amor de Mijael por la carne de perro. Además, no se puede decir que los temores de los ciudadanos de Perm no te hagan fundamento. Basta recordar la historia del maníaco de Skopinski, Viktor Mokov, que fue liberado en marzo de 2021 después de 17 años en una colonia carcelaria, pero que ahora se encuentra en un centro de prisión preventiva por un nuevo crimen. El caso de Viktor Mokov fue en algún momento tan resonante como la historia de Mikhail Malishev. En el año 2000, Mokov ofreció a Ekaterina Martinova, de 14 años, y Elena Samokina, de 17, llevarlas a casa, pero en realidad las sacó de la ciudad y las encerró en su improvisado búnker debajo del garaje durante tres años y medio. Mokov convirtió a las colegialas en esclavas sexuales. La niña mayor le dio dos hijos, a quienes el maníaco abandonó en las entradas de dos edificios de la ciudad de Skoping. A partir de 2003, Mokov empezó a sacar a pasear a las chicas, una a una. Una vez le ordenó a Martinova que lo ayudara a seducir a una estudiante, una inquilina a la que le había alquilado un apartamento, a la que le presentó a Martinova como pariente. Martinova pudo dejar en casa de la chica una nota con sus nombres, direcciones y la ubicación del búnker. La chica le dio la nota a la policía y después de un tiempo, las autoridades localizaron a las jóvenes desaparecidas y arrestaron a Mokov, que fue condenado y pasó 17 años tras las rejas. Luego, tras su liberación, regresó a su Skoping natal, en la región de Riazán. Los residentes de la ciudad estaban horrorizados por un vecino así, pero el propio Mokov no solo no se escondió, sino que también comenzó a comunicarse activamente con los medios. La entrevista con el maníaco realizada por la periodista Kesenia Sovchak recibió casi 9 millones de visitas en YouTube, lo que planteó a muchos espectadores la pregunta de cuán ético es publicar una conversación detallada con un personaje así. Como exige la ley, Víctor fue puesto bajo supervisión administrativa, pero esto no le impidió cometer un nuevo delito. El 2 de agosto de 2022, cinco conocidos llegaron a la casa de Mokov. Los invitados y el dueño comenzaron a beber alcohol, pero en algún momento surgió un conflicto entre ellos. Víctor acusó a un tal Sergei Shukin, de 43 años, de robar un ganso. El altercado verbal rápidamente se convirtió en una pelea física. Según la investigación, Evgeny Polichuk, amigo de Mokov, mató a golpes a Shukin y el propio Mokov ayudó a su amigo a esconder el cuerpo en el patio de una casa abandonada. El cadáver fue encontrado unos días después, tras lo cual los agentes rápidamente siguieron la pista del maníaco. Inicialmente, el tribunal puso a Mokov bajo arresto domiciliario por ocultar un delito, pero violó sus condiciones, utilizó internet y trajo invitados a la casa. Por tanto, el arresto domiciliario del imputado fue sustituido por uno real. Así es como Víctor acabó nuevamente en un centro de prisión preventiva. En cuanto al caníbal de Perm, Mikhail Malyshev, él, a diferencia de Mokov, se niega categóricamente a comunicarse con los medios. Hoy en día, las ventanas de su apartamento están cubiertas con papel, cortinas ajustadas y rejas de metal. Pero los vecinos todavía miran con recelo en su dirección, preguntándose qué esperar de Malyshev en el futuro. Uno de los puntos que más preocupan los habitantes de Perm en la historia de su inquietante vecino es quién y cómo ejercerá la supervisión administrativa sobre Malyshev. En numerosos foros de internet surgen opiniones de quienes temen que, al quedar sin control, el expreso simplemente se encamine hacia otro asesinato. El jefe de prensa del Servicio Penitenciario Federal de Rusia para el territorio de Perm afirmó que la supervisión administrativa de Malyshev se lleva a cabo de conformidad con la ley federal del 6 de abril de 2011, por la cual Mikhail está obligado a quedarse en casa por la noche y también presentarse en el departamento de policía de su lugar de residencia al menos una vez a la semana. Además, Mikhail tiene prohibido asistir a eventos públicos, participar en ellos o abandonar el territorio de Perm. La supervisión sobre él se llevará a cabo durante un máximo de tres años, hasta el próximo 2025. Durante este periodo, en cualquier momento del día o de la noche, la policía puede hacer una visita sorpresa a Malyshev para realizar un control. Sin embargo, según Eva Merkacheva, miembro del Consejo Presidencial Ruso para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, la cuestión es cómo se llevará a cabo en la práctica la supervisión de Mikhail Malyshev. Hay ciertos problemas en este ámbito. Como ejemplo, Merkacheva cita una historia que ocurrió en Gostroma el 4 de enero de 2022. Dos pedófilos secuestraron a una niña de 5 años que jugaba cerca de la casa de la cultura de la ciudad donde trabajaba su madre. Los delincuentes simplemente se llevaron a la pequeña y la trasladaron hasta un albergue local donde habían alquilado una habitación. Allí la niña fue abusada y asesinada a puñaladas y su cuerpo fue escondido en una bolsa de deporte. Vadim Beliakov, de 24 años, y Denis Gerasimov, de 45, fueron detenidos el mismo día. Resultó que Gerasimov había sido condenado anteriormente por relaciones sexuales con un menor y producción de pornografía infantil. Cometió un nuevo delito estando ya bajo supervisión administrativa. Merkacheva habló con él después de su arresto y descubrió exactamente cómo lo controlaba la policía. Al parecer, el detenido tenía que presentarse en el departamento de policía de su lugar de residencia, lo que hacía una vez al mes. Al mismo tiempo, los agentes ni siquiera sabían dónde vivía realmente. Pensaron que el hombre estaba en un lugar, pero ya vivía en un departamento alquilado con su amante, con quien cometió este terrible crimen. Según Eva Merkacheva, hoy en día la supervisión administrativa en Rusia tiene un carácter bastante poco formal. La activista de derechos humanos señaló que para mejorarla se podrían utilizar cámaras en sus casas y los alrededores, lo que ayudaría a saber si realmente el supervisado se encuentra en su lugar de residencia. Además, Merkacheva dijo que casi nadie trabajó psicológicamente con el caníbal de Perm tras las rejas. No siguió ningún tipo de terapia o impartió cursos contra la agresividad y la verdad. Por lo que se podría decir que Malishev salió de prisión igual que cuando entró, si no peor, y existen muchas posibilidades de que cometa otro delito. En esto también está de acuerdo el expresidiario Andrei, que estuvo encarcelado con el caníbal de Perm en la colonia número 10 en Chusoboy. Señala que en los lugares de privación de libertad la gente se vuelve aún más amargada hacia el mundo que lo rodea. A ello contribuyen tanto la atmósfera como el entorno carcelario. Es muy posible que Malishev vuelva a las andadas, dice Andrei. Al mismo tiempo, los investigadores que trabajaron con el caníbal están seguros de que en realidad cometió mucho más que dos asesinatos. Durante una prueba de polígrafo efectuada durante la investigación, el caníbal admitió que había quitado la vida a ocho personas, pero no se pudo comprobar este dato. Mientras tanto, el departamento del Ministerio del Interior para el Territorio de Perm ya ha asegurado que Mijael será visitado periódicamente por la policía y mantendrá conversaciones preventivas con él. Prometieron incluirlo en un registro especial, fortaleciendo el control. Solo nos queda esperar que los asesinatos cometidos por el maníaco a finales de los 90 sigan siendo los últimos en su biografía criminal. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.